Vaya vida la de estar postrada en la cama, ¿verdad? Aunque no sea mi culpa tener parálisis parcial, mi suegra lanza insultos libremente. No estoy simplemente holgazaneando en casa tocando la computadora todo el día sin trabajar. Eres una nuera inútil, juro que podría no entenderlo, pero esto es mi trabajo ahora. Entonces, ni siquiera puedes tener hijos, ¿verdad? ¿Quién necesita una nuera así? Está bien, me iré tal como deseas. Mi nombre es Wendy, tengo 34 años, supongo que podrías decir que soy escritora. Comencé a escribir en mis 20 y he estado publicando libros bajo un seudónimo. Últimamente, finalmente comenzaron a venderse y mis ingresos se están volviendo estables. Mi esposo Dennis tiene 35 años y trabaja en una editorial. Lo conocí durante una reunión sobre la adaptación cinematográfica de una novela que había serializado en una revista para mujeres jóvenes. Llevamos casi dos años casados, pero aún no tenemos hijos. No es que no los queramos, pero si no nos son dados, así será. Justo después de casarnos, recibí varias ofertas de serialización y las ventas de mi libro comenzaron a subir, lo que me mantuvo ocupada con campañas de promoción en librerías. No era exactamente el momento adecuado para pensar en tener bebés, pero considerando nuestras edades, no quiero esperar demasiado, porque el embarazo puede ser más difícil a medida que envejeces. Ahora que mi trabajo se ha estabilizado un poco, siento el deseo de tener un hijo. Como escribo desde casa, puedo seguir trabajando estando embarazada, consultando con mi salud según sea necesario. Es más fácil ya que no tengo que ir a la oficina. Dennis y yo vivimos con sus padres en la casa de su infancia. La suegra Elizabeth tiene 58 años y trabaja en un supermercado cerca de la casa de los suegros. El suegro Tomás tiene 60 años y parece que se jubilará de su trabajo este año. Dennis es hijo único, así que vivir con Tomás y Elizabeth fue una condición para nuestro matrimonio. No me importó dejar mi ciudad natal y vivir con ellos, siempre y cuando pudiera seguir escribiendo. La casa de los suegros es un edificio de madera de dos pisos y algo antiguo. Vivimos arriba. Las escaleras podrían haber cumplido con las normas de construcción en ese entonces, pero son bastante empinadas en comparación con las casas más nuevas y dan miedo tanto subir como bajar. No es una vivienda completamente independiente, pero se supone que no debemos interferir demasiado en las vidas de los demás. Sin embargo, en menos de un mes me trataban como si fuera una ama de llaves. Me levanto antes que todos los demás para limpiar y empiezo a preparar el desayuno antes de que alguien más se despierte. Dennis dice que su madre nunca hizo desayuno cuando era pequeño, pero parece que espera que lo haga yo. Inocentemente, los suegros están encantados de tener una comida caliente desde la mañana. Al principio pensé que estaba bien si los hacía felices, pero es insoportable hacerlo todos los días. Después de todo, me quita tiempo para las tareas domésticas y afecta mis sueños si quiero hacer mi trabajo. Es por eso que algunas mañanas son difíciles de levantarse y aún así, Elizabeth dice, Wendy, trabajas desde casa, ¿verdad? No es muy diferente de ser ama de casa. Todos los demás trabajan fuera, así que hacer eso no traerá un castigo divino. Ella no mueve un dedo para ayudar. Sí, trabajo desde casa, pero no estoy jugando. A veces lucho con ideas para escribir y a veces necesito salir para cambiar de ambiente. Incluso mientras hago las tareas domésticas, mi mente siempre está corriendo a toda velocidad. Es frustrante no ser comprendida por los suegros con los que vivo desde el principio. Desde el principio, la única preocupación de Thomas y Elizabeth fue si yo produciría un heredero. Wendy, ¿cuántos años tienes de nuevo? 30, ¿verdad? Si tan solo fueras un poco más joven, diría Elizabeth sin pestañear. También Thomas, date prisa y muéstrame la cara de tu nieto. Incluso podría echarte una mano. Decían cosas que sonaban casi como acoso sexual. Y Dennis, podrías tener a cualquier joven que quisieras. Me pregunto por qué terminaste con una novelista no exitosa, diría Elizabeth frente a mí. Pero no soy una novelista no exitosa. Publiqué libros en tapa dura. Es solo que Elizabeth no leería el tipo de libros que escribo, así que no sabría. No puedo evitar pensar en cómo alguien puede hablar tan libremente sobre el trabajo de otra persona sin saber. Nada al respecto. Fue cuando me sentía deprimida por estos comentarios que Dennis se acercó a mí para hablar sobre los gastos de la casa. Las editoriales también están en crisis. Mi salario se está reduciendo. Has estado ganando más últimamente, ¿verdad? ¿Puedes ayudar un poco? Dennis me dijo que la casa de los suegros fue construida por su abuelo, pero debido a que el valor del terreno se disparó con el tiempo, el impuesto de sucesiones fue una suma considerable. Tuvieron que pedir un préstamo para pagarlo, y todavía deben dinero además de las facturas mensuales y el impuesto de propiedad anual. Es demasiado para los ingresos de Thomas y Elizabeth. Como los ingresos de Dennis eran los más estables, él lo estaba cubriendo y le pidieron que no se mudara de la casa de los suegros incluso antes de casarse. Ser tratada como una ama de llaves y ser constantemente criticada honestamente no quería estar de acuerdo. ¿Puedo pagar el dinero si es necesario, pero no podemos mudarnos? No puedo soportarlo. Ya no pude rechazar a Dennis con esas palabras. ¿Qué puedo hacer? Soy la única hija y la mayor, es imposible, dijo Dennis visiblemente apenado. No es que me desagrade Dennis, pero la idea del divorcio comenzó a rondar mi mente, incapaz de soportar vivir con Thomas y Kla por más tiempo. Sin embargo, deseché la idea de inmediato. Después de dos años de matrimonio, Elizabeth comenzó a recriminarme abiertamente por no tener hijos. Al principio podía reírlo, pero ahora mi paciencia se está agotando. ¿Todavía no tienes hijos? Tal vez una nuera mayor de 30 simplemente no sirve. Quizás hay algo mal contigo. Me hago chequeos de salud y exámenes ginecológicos todos los años, no hay nada malo conmigo. Pero últimamente me preocupa la tardanza de Dennis en regresar a casa. Aquel amor que solíamos hacer varias veces a la semana al principio del matrimonio ahora es muy poco frecuente. Durante el día estoy ocupada con las tareas del hogar y tuve que reducir el sueño para hacer todo, lo que me dejó poco tiempo para Dennis y me siento mal por ello. Pero siempre que es posible, he tratado de responder a los avances de Dennis, incluso a veces a la sombra. Últimamente, incluso cuando Dennis llega temprano y tomo la iniciativa, me dice, lo siento, estoy cansada. Tal vez me estoy haciendo vieja. No esta noche, él diría, sin involucrarse mientras pasan los años desde que nos casamos. Desearía que Dennis aceptara hacerse la prueba también si no quedo embarazada pronto, pero no puedo sugerirlo. No quiero parecer que lo culpo. Sin embargo, estoy harta de las quejas diarias de Thomas y Elizabeth sobre nosotros sin hijos. A medida que me acerco a los treinta y tantos, escucho que se vuelve más difícil concebir, lo que me pone ansiosa. Una mañana, me quedé dormida por accidente y escuché a Elizabeth gritando desde abajo. Estaba tan privada de sueño por las tareas diarias y trabajaba hasta tarde en la noche que simplemente no podía despertar en pánico. Salté de la cama y traté de bajar las escaleras con la mente aún confusa. Me resbalé y caí escaleras abajo. Creo que un ruido fuerte resonó en toda la casa, pero no tenía idea de lo que había sucedido. Lo siguiente que supe es que estaba en una ambulancia. Podía escuchar a los paramédicos hablando, pero no entendía las palabras. Todo mi cuerpo dolía y no podía moverme. Sentí que mi conciencia se desvanecía. Cuando desperté, estaba en la UCI del hospital, acostada en la cama conectada a todo tipo de máquinas. Era como una escena de un drama médico, pero se sentía tan irreal. El diagnóstico era una fractura por compresión de la cadera. Sufrí daño nervioso y ahora no puedo sentir nada debajo de mi cintura. Es como si este no fuera ni siquiera mi cuerpo. El médico dijo que, incluso con un programa de rehabilitación, probablemente no me recuperaré y tendré que vivir en una silla de ruedas el resto de mi vida. Esa realización me sumió en la oscuridad. Un mes después, mis fracturas sanaron, pero los nervios severamente dañados no se reconectaron. Permanecí paralizada de cintura para abajo y tuve que mudarme de nuevo a la casa de mis suegros después de ser dada de alta. Conseguí un certificado por mi parálisis y recibí una tarjeta de identificación de discapacidad. Nunca imaginé que esto sería así. Si alguien me empuja, puedo moverme en una silla de ruedas, pero la casa de mis suegros es vieja y estrecha, imposible de navegar. Mi esposo y yo nos mudamos a la habitación del primer piso de Thomas y Elizabeth mientras ellos ocupaban el segundo piso. Pero Kla nos llama inútiles y como ancianos arriba. ¡Qué terrible nuera soy! exclamé. Me sentía tan impotente y frustrada sabiendo que caer por las escaleras no fue mi culpa. Las lágrimas simplemente no dejaban de caer. Afortunadamente, mi trabajo es escribir novelas, algo que siempre he hecho desde casa, así que aún puedo escribir desde la cama. Cambié a enviar mis manuscritos electrónicamente para no tener que entregarlos personalmente ni reunirme con. Los editores, a menos que sea absolutamente necesario, pueden venir a mí. Volver al trabajo fue un alivio, pero Thomas y Elizabeth parecen no entender. Todo el día jugando en la computadora en la cama debe ser agradable. Se burla Kla. No solo no puedes tener hijos, sino que estás postrada, una carga prácticamente inútil. Thomas me menosprecia. No puedes hacer las tareas del hogar, no puedes tener hijos. Una nuera que no sirve para nada debería irse. Kla arremete sin pausa. Un día, Dennis dijo algo increíble. Oye, vámonos a divorciar. Me quedé atónita, incrédula. Con tu condición, los hijos están descartados, ¿verdad? No puedo vivir con una mujer que no puede tenerlos. El impacto fue como un golpe en la cabeza, peor que estar paralizada. Estaba tan desconsolada que ni siquiera podía llorar. Al día siguiente, Kla me dijo, ¿te estás divorciando de mi hijo, eh? Gracias a Dios. Es miserable para él estar con una mujer que no puede tener hijos. Odié la expresión en el rostro de Elizabeth mientras decía esto riendo. Hubiera sido más fácil si simplemente hubiera muerto cuando cayó por las escaleras. Está Kla hablando en serio. Empecé a asustarme pensando en lo que podría pasar si no me voy pronto. Si algo sucede, no puedo moverme fácilmente porque no puedo controlar mi cuerpo y no hay nadie de mi lado en la casa de mis suegros. Contacté a mi coordinador de apoyo para discapacitados para que me encontrara urgentemente un nuevo lugar para vivir. Afortunadamente, encontré un nuevo lugar para mudarme. Respiré aliviada al instante y pude suspirar con tranquilidad. Finalmente, conseguí un apartamento de un dormitorio sin barreras. Quería estar lo más lejos posible de la casa de mis suegros, pero lamentablemente estaba en el pueblo de al lado. Aún ansiosa por salir de la casa de mis suegros lo antes posible, decidí mudarme de inmediato. La mediación de divorcio con Dennis aún no había comenzado, pero quería asegurar mi seguridad primero. Opté por hacer que un funcionario gubernamental viniera mientras mis suegros estaban fuera y proceder con él. Proceso de mudanza en secreto. Ni siquiera sabía que existía una línea de ayuda para la violencia doméstica, pero dado que mis padres vivían lejos y no tenía familiares cercanos, fue un alivio. También estaba el hecho de que había desafiado las objeciones de mis padres para convertirme en novelista, así que no podía depender de mi familia. Fijé la fecha de mudanza y durante un día laborable cuando todos estaban fuera, hice que mis pertenencias fueran trasladadas al apartamento y me llevaron allí en un vehículo de bienestar. Viviendo sola en el apartamento, pedí ayuda para mi vida diaria. «Hola, encantada de conocerte», dijo la ayudante presentada por la oficina, llamada Laura, un poco mayor que Elizabeth pero llena de energía y alegría. Solía trabajar en un puesto alto en una gran empresa, pero su esposo enfermó gravemente y ella abandonó su carrera para cuidarlo, retirándose hace unos cinco años. «Mi esposo falleció el año pasado, afortunadamente no sufrió mucho», dijo con una sonrisa brillante, pero sus ojos parecían algo tristes. Decidió aprovechar su experiencia en cuidados, obtuvo un certificado de ayudante y ha estado trabajando arduamente. No es de extrañar que parezca tan poderosa. Solo estar cerca de ella me hacía sentir que podría recuperar energía. «Oye, Wendy, escuché que eres novelista. ¿Qué tipo de cosas escribes?» «Cuéntame», preguntó Laura. Cuando le dije mi seudónimo, para mi sorpresa, exclamó, «¿Wendy escribió eso?» «Los leí». «Oye, cuando compres un libro, ¿puedo conseguirte un autógrafo?» Estaba tan emocionada que parecía que podría saltar de alegría. «Claro, cuando salga mi nuevo libro, te daré una copia», respondí feliz de tener una lectora cerca. Todavía no se ha completado la mediación de divorcio, ¿verdad, Wendy? Mi hijo acaba de comenzar su propio bufete de abogados y está buscando trabajo. ¿Qué te parece? ¿Puedo hacer que él se encargue de tu caso?» ofreció Laura. Le había contado la mayoría de las circunstancias de mi mudanza, pero me sorprendió que su hijo fuera abogado. «Por favor, agradecería tu ayuda», respondí de inmediato. Había estado en la casa de mi suegro sin nadie que estuviera de mi lado. La aparición de alguien confiable era tranquilizadora. «Es lamentable que estés discapacitada, pero tienes tus novelas, Wendy, y lectores como yo». «Sigamos así», dijo Laura. No pude contener las lágrimas. «No seré derrotada por algo así», pensé. «Claro, confío la mediación a ti, pero hay algo más que pueda hacer», le pregunté a Laura. Después de pensar un poco, Laura dijo, «Tu testimonio solo sería suficiente, Wendy, pero necesitamos un poco más». «Si tu esposo o Kla llaman, ¿qué tal si lo grabamos?». En efecto, sería sabio mantener un registro de cualquier comunicación de Dennis o Thomas. «Gracias, probaré la función de grabación de voz en mi teléfono móvil», me sentí un poco aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. Desde ese día, mi teléfono móvil fue bombardeado con notificaciones de llamadas entrantes de la casa de mis suegros desde la mañana hasta la noche. Aunque aún no había desempacado completamente, decidí dejarlo estar por un tiempo. Además, no estaba de humor para tener una discusión tranquila con Thomas y Elizabeth o con Dennis, aún. Después de una semana de mudarme al apartamento, finalmente me sentí lista para responder una de las muchas llamadas. Por supuesto, tenía la función de grabación activada. «Hola, apenas había hablado cuando…» «Wendy, ¿dónde estás ahora?». «Desapareciste de repente». «No respondes el teléfono. Estábamos preocupados por ti», resonó la voz clara y aguda en mi oído. «¿Preocupados?». «Gracias por la preocupación, supongo», mi respuesta goteaba sarcasmo. «¿Por qué te fuiste sin discutirlo con nosotros?» La voz de Claire tenía un tono de pánico mientras me cuestionaba. «Me fui porque parecía lo mejor que podía hacer. No era eso lo que querían», retruqué fríamente. «Era solo una broma, ya sabes». «Era una broma». «Por favor, no volverías a casa», la voz de Claire se estaba convirtiendo en un lamento desesperado. «Soy inútil, ¿verdad?». «No me necesitas, querida», continué respondiendo. «Eres una novelista exitosa ahora, ¿verdad?». «Me enteré de Dennis que tus ingresos han aumentado, ¿verdad?». «Contribuías mucho a los gastos de subsistencia, no es así». Durante mucho tiempo, había estado pagando la mayoría de los gastos de subsistencia, pero parecía que Claire no se había dado cuenta. «Bueno, mi ingreso actual promedio es de unos 220 mil pesos al mes», revelé mi ingreso mensual. Claire sonaba sorprendida, pero ya era tarde. «Planeo discutir el divorcio con Dennis, así que ya no es asunto tuyo», dije decisivamente. Y Claire elevó la voz al otro lado del teléfono. «Deberías haber muerto cuando caíste por las escaleras». «Entonces, podría haber tenido el dinero del seguro ahora». Elizabeth lo había dejado escapar y yo no lo había pasado por alto. «¿Qué dijiste?». Hace un momento, al comenzar a hablar, «Oh, eso no era nada de todos modos. Estoy en problemas». «Vuelve a casa». Elizabeth lo negó, pero había grabado toda la conversación. «Entiendo. He grabado esta conversación y la usaré para la próxima demanda, si te parece bien». Hablé de manera muy profesional, ya no había espacio para la simpatía. Habían estado planeando algo con mi seguro de vida, lo que significaba que tenía más que solo el divorcio de qué hablar. «Espera». «Sólo espera, lo siento. Me disculparé, así que por favor no me demandes». Los gritos de Elizabeth se escucharon a través del altavoz del teléfono, pero colgué sin piedad. Al día siguiente, Laura llegó con un nombre de traje. «Wendy, este es mi hijo Joseph», el hombre se presentó. Joseph se inclinó cortésmente y me saludó. Parecía tener la misma edad que Dennis, acababa de dejar la firma de abogados en la que trabajaba para comenzar la suya propia. «Me he tomado la libertad de investigar la conducta de Dennis». Joseph sacó un sobre grande de su bolso y colocó varias fotos y documentos frente a mí. Parece que Dennis ha estado teniendo un afer con una mujer de su trabajo. ¿Reconoces a esta mujer? La reconocí, de hecho, cuando conocimos a la nueva recluta en la reunión de planificación para la nueva serie presentada por Dennis, no tenía idea de que llegaría a esto. La razón de su regreso tardío se volvió molesta y clara. Le informé a Joseph sobre la llamada de Clayer y lo dejé escuchar la grabación. Quería conocer su opinión legal después de escucharla. Joseph cerró los ojos, pensando profundamente. «Esto podría sugerir el fraude de seguros», dijo abriendo los ojos y frunciendo el ceño severamente. En ese momento, el timbre sonó. «Oh», yo contesto, Laura salió a saludar al visitante. «Sí, ¿quién es?» «Oh, por favor, espera un momento». Sonaba nerviosa, pero ¿quién podría ser? «Wendy, es Dennis». «¿Qué quieres hacer?» Laura me preguntó. Parecía un buen momento con el abogado allí, así que dije, «Por favor, déjalo entrar». Laura transmitió mi mensaje. Dennis apareció, luciendo completamente agotado. «Wendy, ¿por qué desapareciste de repente?» Estaba preocupado. Habló como si estuviera aliviado. «Es impresionante que hayas encontrado este lugar considerando que lo mantuve en secreto». Crucé miradas con Dennis mientras lo decía. No pude obtener información del hospital ni de ninguna oficina, así que tuve que preguntar antes de encontrarte finalmente. Dennis sonó complacido, pero sus palabras ya no llegaban a mi corazón. «Gracias por buscar, pero tienes una novia joven y linda, ¿verdad?» Mis palabras fueron despectivas. Rompimos, se convirtió en un rumor en la oficina y ella renunció. Tuve que asumir la responsabilidad. La voz de Dennis era lastimera, pero me daba igual. «Infortunios autoinfligidos, así que qué?» «Persíguela, es probable que te dé hijos que serían perfectos para ti». Hablé con claridad y nitidez. «Puede que me trasladen y no hay suficiente dinero de la casa de mis padres. Es difícil. Esperaba que me ayudaras, por favor, vuelve. Te lo ruego». Dennis suplicó con profundo remordimiento. «Qué hombre patético. Es vergonzoso pensar que alguna vez fui su esposa». Con una llamada de Elizabeth se plantearon sospechas de fraude de seguros, así que discute esto con Joseph, el abogado aquí, junto con la mediación de nuestro divorcio. Presenté a Joseph, que estaba junto a la cama, a Dennis. Dennis quedó atónito, inmóvil, luego finalmente salió de la habitación apoyado por Joseph. Pasaron seis meses y mi divorcio de Dennis se finalizó. Había estado involucrado con su amante durante más de un año, con pruebas irrefutables, sin margen para argumentar. Mis demandas de compensación fueron completamente reconocidas. Thomas y Claire enfrentaron interrogatorios policiales bajo sospecha de fraude de seguros. Dennis, involucrado en mi póliza de seguro de vida, también fue cuestionado por su participación en el caso. El beneficiario del seguro con Dennis planeando usarlo para pagar deudas y gastos de subsistencia. Finalmente, toda la familia política fue acusada de fraude de seguros atento. Evitaron la cárcel, pero recibieron libertad condicional. Thomas perdió sus beneficios de jubilación debido a esto y a Elizabeth la despidieron del supermercado. Dennis, aunque en libertad condicional, fue despedido y ahora trabaja de sol a sol en jornadas laborales para pagar deudas pasadas. Mi compensación y los costos de mi lesión y tratamiento se utilizaron para vender la casa de los suegros. El terreno era valioso, pero después de todos los pagos, no quedó ni un centavo. A pesar de todos nuestros esfuerzos, escuché que aún les faltaba efectivo y tenían que seguir pagando deudas mientras vivían juntos en un apartamento barato. Mi novela no solo se ha publicado en formato impreso, sino que también comenzó a distribuirse como un libro electrónico, lo que llevó a un aumento en las ventas a pesar de la llamada recesión editorial. Me he acostumbrado bastante a enviar mi trabajo a través de la computadora y las oportunidades de interactuar. Con los lectores en línea han crecido. En lo personal, he comenzado a salir con Joseph. Supuse que estaba casado porque tenía ese aire popular y elegante, pero sorprendentemente resultó ser soltero. Se ha centrado tanto en estudiar para el examen de abogacía desde la universidad que no tuvo tiempo para relaciones. Laura me bromeó, pero también me dio su bendición. Es triste haberme quedado parapléjica, pero estoy decidida a no rendirme y seguir luchando.